La alcaldesa electa del municipio huasteco de Tamuín, Grecia Esmeralda Sánchez González, señaló que la administración a su cargo mantendrá una postura en contra de la extracción de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Sánchez González mencionó que incluso antes de iniciar los trabajos de campaña, en conjunto con un grupo de activistas, realizaron eventos informativos en los que dieron a conocer a los pobladores de la zona los lugares que podrían verse afectados con la implementación de esta técnica de extracción. Agregó que tanto diputados como presidentes municipales electos del partido Morena sostienen reuniones con el objetivo de plantear una estrategia en contra de esta posible práctica en la huasteca potosina. La próxima edil indicó que el fracking es un equivalente al cáncer para la población de los lugares en donde se implementa, además que termina con la agricultura y la ganadería del lugar. Señaló que dicha técnica de extracción no deja en realidad ningún beneficio económico para los habitantes de los lugares donde se realiza. En relación a su municipio, señaló que en varias comunidades de la demarcación existen placas en las que, derivado de un estudio realizado hace 20 años aproximadamente, se informa de la presencia de combustible que se puede extraer mediante la polémica técnica de fracking. Yo soy de Nuevo Tampaona y hay dos plaquitas. En el Porvenir me parece que también hay dos placas, así nos vamos en Sentinela, en Huasteco, Nueva Huacatitla, Carrizo, Emiliano, Antibotamuín, en fin. ¿Y esta banca en nuestro lugar pretende hacer un poquito? Pues ahí están las playitas donde dice que sí. CN13 Noticias.